Esto te va a gustar ¿Estás pensando? ¡Sí! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡No será otro lado! ¡Se parece a ti! ¡Casi casi! ¡Otra semana que estamos! ¡Levanta la mano! 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 ¡Dónde está la mano! ¡Dónde está la mujeres! ¡Dónde está la mujeres! ¡Gracias a los rinches! ¡Este curso! ¡Junto! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Eso es el video! ¡Eso es el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es el video! ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3! Indorador, albo qui! Ahora es Que vas a Descender todo Dice su amor Que vas a Diva manos Arriba Diva manos Arriba Diva manos Arriba Cuenta los solteros Cuenta los solteros Cuenta los solteros Para que las colisiones De Busca Inca Busca Lує De El De 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Ahhh, ahhh! ¡Bolosa, a la Cicuani! ¡Bolosa, a la Cicuani! ¡San Pedro, San Pablo, tinta, con la patria de la club! ¡Vanera, a la salida de mi cubana! ¡Bolosa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!